Hola que tal, bienvenido a este video, en esta ocasión aprenderemos a instalar el Ares en Fedora 18 Ares nos va a servir para que podamos descargar música por internet y para que pueda funcionar en Fedora, en cualquier distribución de Linux necesitamos de Wine, Wine es un emulador el cual nos permite correr aplicaciones de Windows en Linux entonces vamos a abrir acá la terminal, nos vamos a loguear como superusuario con el comando su ingresamos nuestra contraseña de root ya logueado como superusuario, vamos a ejecutar el siguiente comando para instalar Wine yum-y install wine ya se instala Wine, entonces vamos a instalar Ares hay que descargarlo de la página oficial les dejo el link de descarga en la descripción del video ya que lo tengan descargado, se van a su carpeta de descarga le van a dar clic derecho abrir con Wine cargador de programas de Windows acá van a aceptar la licencia haciendo un clic en ese botón acá dejan como está seleccionado con esto se creará un acceso directo en tu escritorio y le das clic en siguiente te dice donde se va a instalar, le das clic en instalar y ya tienes instalado el Ares el programa se va a abrir automáticamente acá hay algunas observaciones que quiero hacerte no utilices esos botones, si los utilizas el programa se congela tú mantén abierto el programa, le puedes cambiar el tamaño y no pasa nada como pueden observar ya encontró muchas pistas de Mozart vamos a detener la búsqueda vamos a seleccionar una, la quinta sinfonía completa le damos doble clic nos vamos a la sección de descargas y acá va a empezar la descarga igual acá te recomiendo que no reproduzcas la música directamente en este reproductor que trae Ares ya que lo tengas descargado ya lo puedes reproducir en el reproductor que tengas acá instalado en tu sistema operativo puedes acá abrir la carpeta de descargas esta carpeta igual está por defecto en el escritorio acá pueden observar la carpeta en el escritorio se crea automáticamente igual no es necesario que configuren alguna otra cosa acá en el programa como pueden observar acá ya está descargando la música que he seleccionado y como les dije no utilicen esos botones porque el programa se congela si en dado caso que ustedes llegasen a presionar alguno de esos botones y se congelase su equipo quizás su única opción sería apagarla para encenderla de nuevo pero no es necesario acá podemos utilizar una combinación de teclas con la cual podemos solucionar el problema vamos a presionar la combinación de teclas control, alt, f4 nos va a mandar a una pantalla negra les va a aparecer algo así es decir ya no van a ver nada de gráficos acá se van a tener que loguear con su usuario les va a aparecer así sin esto ustedes acá escriben su nombre de usuario les va a pedir su contraseña ingresan la contraseña del usuario el usuario normal no el superusuario y les va a aparecer acá último logueo una fecha ya van a estar logueados con el nombre de su usuario el usuario normal entonces van a ejecutar el siguiente comando yo lo voy a hacer desde la terminal ps-u ps-u su nombre de usuario este simbolo el comando grip y la palabra Ares les va a mostrar acá el pit el identificador del programa Ares entonces van a ejecutar el siguiente comando kill y el número del pit el pit varía por eso es necesario que hagas esto para que sepas que pit tiene el programa ya con esto ya matas al programa y ya regresas a tu interfaz gráfica con la combinación de teclas control alt f1 y ya vas a poder mover el mouse y abrir otras ventanas el Ares si funciona pero únicamente tiene ese problemita que si tocas los botones de acá arriba de minimizar, maximizar y cerrar se te congela el equipo pero ya te mostré cómo solucionarlo espero que te sea de utilidad este tutorial si tienes alguna duda o algún comentario por favor no dudes de dejarlo debajo del video y hasta la próxima